Y desde aquí te bailo, recibe tu esta ofrenda, que es solo amor por ti. Contenta estoy cantando, y desde aquí te bailo, recibe tu esta ofrenda, que es solo amor por ti. Y desde aquí te bailo, recibe tu esta ofrenda, que es solo amor por ti. Contenta estoy cantando, y desde aquí te bailo, recibe tu esta ofrenda, que es solo amor por ti. Contenta estoy cantando, y desde aquí te bailo, recibe tu esta ofrenda, que es solo amor por ti. Contenta estoy cantando, y desde aquí te bailo, recibe tu esta ofrenda, que es solo amor por ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!